Música Hola, Dios te bendiga. Bueno, sin dudas, la herramienta que más utilizamos en una Biblia es la concordancia. Tenemos un video para concordancias generales que si querés verlo, hacé clic aquí arriba. Ahí enseñamos cómo utilizar una concordancia a nivel general que está en casi todas las Biblias. Ahora bien, hoy nos vamos a abocar, en cuanto a la Biblia de Estudio, Diario y Vivir, que la tenemos acá, a lo que está al final, que es la herramienta de concordancia de la Reina Valera 60. Así la vamos a ver aquí en el texto bíblico. Ahora, a diferencia de otras Biblias, la Biblia de Estudio, Diario y Vivir tiene un formato muy particular. ¿Por qué? Porque presenta, de acuerdo a todo el índice de orden alfabético, la letra A a la Z, las palabras que queremos buscar. Y de allí en adelante va a decir, no solamente los versículos donde se encuentran, sino también, si se tratan de temas que se pueden desarrollar, diferentes frases para interpretar correctamente esa palabra, o ese personaje, o esa ciudad, o ese elemento de las Sagradas Escrituras. Así, de esa manera, vamos a tener una frase y el texto bíblico. Ahora, más allá de eso, palabras como, por ejemplo, abandonar, allí, en cuanto a abandonar, va a decir el pasaje de la Biblia primero, y luego del pasaje de la Biblia, va a decir el pasaje como lo dice literalmente en la Escritura. Y va a estar en negrita la misma palabra que estamos buscando. En vez de las concordancias normales, van a tener solamente la primera letra de la palabra. Entonces, acá diría abandonar con la letra A, como dicen otras concordancias comunes. Pero la Biblia de Estudio, Diario y Vivir, en la herramienta Concordancia de la Reina Valera 60, va a mencionar la palabra entera, en negrita también, para que podamos interpretarla de manera correcta. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar la palabra tabernáculo, ¿no? Y saber acerca del tabernáculo. Primero, ¿dónde se encuentra? ¿En qué lugar se la menciona? Entonces, voy a ir a la letra T, y aquí, en la letra T, encuentro tabernáculo. Y dice, Éxodo 27, 21, en el tabernáculo de Runión, afuera del velo que, y sigue diciendo, después números 3, 29, el cual acampará al lado del tabernáculo, al sur. Hebreos 9, 11, el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Apocalipsis 7, 15, el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Simplemente menciona las palabras de esa manera. Pero, por ejemplo, si quiero buscar otra palabra que tenga que ver con un personaje bíblico, por ejemplo, Pablo, vengo aquí a la P, y me voy a encontrar que la primer palabra es justamente Pablo. Entonces, ahí es donde estamos. Y dice, fariseo y ciudadano romano, y va a decir eso, oriundo de Tarso, luego va a decir apóstolo a los gentiles, con cada una de sus citas bíblicas. Porque no es solamente una descripción a modo diccionario, sino tiene su cita bíblica para poder darle fundamento a lo que acaba de decir acerca del apóstol Pablo. Y luego va a decir un montón de información más acerca de lo que Pablo es, o fue, desde el punto de vista bíblico, desde todo lo que es él como personaje histórico y también su enseñanza. Bastante completa y una muy buena herramienta, la concordancia de la Reina Valeria 60, como herramienta de la Biblia de estudio diario vivir. Así que, que Dios te bendiga mucho. Espero que te haya ayudado. Mirá el video las veces que sea necesario, si fue muy rápido. Pero avanzá en todo esto, déjanos un me gusta, déjanos un comentario, suscríbete al canal, y por favor, disfrutá de todos los videos que tenemos en este canal, que es para vos, para que puedas disfrutarlo y edificar tu vida. ¡Chau, chau!